Hoy venimos a visitar esta cooperativa agroalimentaria. Agroalimentaria es un ejemplo que debería ser lo mejor de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Es un ejemplo de cómo se puede trabajar para que todo el valor añadido de nuestra industria agroalimentaria quede en nuestra tierra. Es un ejemplo de trabajo en grupo. Es un ejemplo de una empresa que da 400 empleos, que factura 200 millones de euros. Es un lujo para nuestra comunidad y es un espejo donde mirarse para conseguir que esta comunidad aproveche todos sus recursos y consiga que todo el valor añadido de su campo, de su industria agroalimentaria, se quede en nuestra comunidad. Es un placer para nosotros venir a visitar Agroal. Hemos hablado varias veces con los representantes de Agroal y queremos mostrarlo como lo que es, como he dicho, un ejemplo para toda la industria agroalimentaria de Castilla y León, que se enfrenta en estos días a, como saben ustedes, muchas amenazas. La amenaza del Brexit, las amenazas de los aranceles en la guerra comercial con Estados Unidos. Y en realidad las amenazas a las que nos enfrentamos en estos días son las amenazas del populismo, las amenazas del nacionalismo, las amenazas de quienes no creen en la libertad. Esto es lo que ocurre cuando se vota a partidos populistas, esto es lo que ocurre cuando se vota a gente que no cree en el libre mercado, que no cree en las libertades. El libre mercado favorece el crecimiento y el progreso de todos, favorece la difusión de las ideas, favorece la difusión de la libertad. El populismo lo único que trae es empobrecimiento, guerras comerciales y problemas para los ciudadanos. Es la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Vamos a trabajar desde la Junta de Castilla y León para minimizar los riesgos de estas amenazas en las que vive nuestra industria agroalimentaria. Y esperamos conseguir reconducir las cosas para eso. También es necesario tener a la mayor brevedad un gobierno estable, un gobierno que sea capaz de afrontar una crisis comercial y una posible crisis económica como la que se avecina según todos los datos para el próximo año. Necesitamos gobiernos responsables, necesitamos gobiernos que trabajen en favor de nuestras industrias, en favor de nuestras industrias agroalimentarias, en favor de nuestro campo. Y necesitamos ponernos a trabajar a la mayor urgencia con un gobierno sensato y que afronte las amenazas reales a las que se enfrentan nuestros ciudadanos y nuestras empresas. Ayer anunció que la Junta tiene previsto remite con el sector agrario para estudiar precisamente estas situaciones, esta problemática. ¿Ya tienen fecha y ya tienen agenda? Bueno, ayer se le dio ese encargo al consejero de Agricultura, que es quien depende básicamente de la industria agroalimentaria. Se comentó en el Consejo de Gobierno. También tuvimos la semana pasada la CARUE, el Comité Nacional de Representantes en la Unión Europea, en el cual se afrontaron también estos problemas de un posible Brexit duro, que también son problemas probablemente más importantes para la industria agroalimentaria en Castilla y León, que la subida arancelaria en Estados Unidos. Y estamos en la tarea, estamos haciendo lo posible porque no tengamos problemas en las fronteras si tuviéramos un Brexit duro, que ocurre con el cabotaje, que ocurre con el transporte, que ocurre con los supuestos aranceles que también se pudieran poner en el Brexit. Todo eso está siendo analizado y veremos a ver qué medidas presupuestarias además tenemos que tomar, porque evidentemente si estas cosas ocurriesen, pues tendrán naturalmente su impacto en los ingresos de la comunidad, tendrán su impacto en las necesidades de gasto social, tendrán su impacto en las necesidades de otro tipo de gasto, de ayudas a la industria o a las cooperativas que se pudieran ver afectadas. Todo eso está ahora encima de la mesa, el encargo lo tiene el consejero de Agricultura y Ganadería y yo como representante en la Unión Europea, que también vamos a hacer lo posible porque nuestra política europea frene o mitigue los efectos de esta situación. ¿No se siente un cálculo estimado de lo que pueden suponer estos problemas al sector? Bueno, es un problema, es decir, que el sector exporta a Gran Bretaña más de 120 millones de euros y a Estados Unidos, ayer lo vimos, más de 60, 63 millones de euros. Es un impacto muy importante en la economía de Castilla y León, es un impacto que puede suponer, esperemos que no, pero puede suponer pérdidas importantes para un sector que para nosotros es esencial. No es, es decir, que no es una comunidad autónoma no expuesta al riesgo, todo lo contrario, es una comunidad autónoma cuya industria alimentaria es uno de los pilares de la economía autonómica. Me gustaría preguntarle por un tema relacionado a la política, lo que ha sucedido en Ciudadanos en Valladolid, dos personas que han abandonado la formación, consideran que está desnortado el partido más equitivo. Bueno, tenemos un partido en el que hay gente que se quiere ir y gente que quiere venir, también lo hemos visto estos días, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un partido que está vivo y en el cual, yo lo único que sí que deseo a la gente que abandona el partido, y concretamente a estas personas en Valladolid, es la mejor de las suertes en su vida personal, en su vida profesional, han sido muy buenos compañeros y yo no tengo nada que decir con respecto a una decisión personal, pero le insisto, es un partido que a la vez que hay señores que se van, pues hay señores que de manera reiterada solicitan su entrada, es lo que tiene, un partido que está vivo. ¿Y cómo encaja esas críticas tan duras que han hecho? Bueno, tienen que encajar las críticas en política, hay cosas en las que puedes estar más o menos de acuerdo, cosas en las que podemos no estar de acuerdo, yo no soy una persona que no haya emitido críticas dentro de mi propio partido, hay que decir que si hay alguien que ha sido conocido en esta comunidad por ser crítico con su partido, este soy yo mismo, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es abandonar el partido, yo creo que los partidos, todos tenemos que aprender, cuando entramos en la política, que una cosa es ser crítico y otra cosa es pensar que el partido siempre tiene que coincidir al 100% con lo que yo digo. ¿Qué le parece la iniciativa de llevar por mi pueblo que se celebra hoy en el medio rural? Bueno, pues una llamada más de atención a los políticos y a las administraciones sobre la gravedad de un problema que hay que afrontar en serio de una vez, nosotros hemos venido con la intención clara de afrontar este problema en todos sus aspectos, en sus aspectos económicos, en sus aspectos fiscales, en sus aspectos de explotación del patrimonio, de explotación del patrimonio natural y también en un debate que no vamos a rehuir sobre la ordenación territorial. Nosotros creemos que hay que tomar medidas ya y lo que queremos es que tocar las campanas está bien, pero igual no va a ser suficiente. Nosotros lo que queremos es que hay que hacer apuestas reales, aunque sean arriesgadas, sobre nuestra ordenación del territorio, sobre nuestra economía en estas zonas para intentar que un proceso que es irreversible, que es un proceso que nos ha hecho perder 100.000 habitantes en los últimos 10 años, se frene y se le dé la vuelta. Haciendo lo mismo parece poco probable, pero a día de hoy en esta comunidad la oposición solo manifiesta oye, déjame cómo estoy, no sabemos qué quiere hacer, no sabemos cuál es su propuesta, que no cierren los municipios, los municipios no se cierran, es que desaparecen. Esto no es un problema administrativo, esto es un problema, tenemos dos mil y pico pueblos de los cuales 500 tienen menos de 100 habitantes. Usted puede cerrar los ojos todas las veces que quiera, pero dar servicios con municipios de 30, de 27, de 8, de 50 habitantes, no me parece muy razonable. Y lo que nosotros proponemos es, oiga, dejemos de cerrar los ojos. Hay gente que es tan conservadora que parece mentira que sea el Partido Socialista. ¿Ustedes van a parar hoy de forma simbólica a las 12? Me temo que yo no pueda, no me importaría, pero yo creo que nosotros no estamos tanto para el símbolo como para hacer cosas. Nosotros tenemos hoy un consejo de política de inmigración a esa hora y sería feo que nosotros nos estuviéramos atendiendo a gente que también tiene problemas, como son los inmigrantes. Gracias. Gracias.